Mi nombre es Chanchito, y desbloqueando estos documentos será mi última acción como líder del gobierno de la Ciudad de México. Por favor, escuchen con cuidado, tienen que saber la verdad. La etnia que ustedes conocen como Tarumaras han estado aquí desde millones de años. Los apartamos hacia un lado debido a que nos enteramos que eran superiores hacia nosotros. Más fuertes y más rápidos. Uno de sus líderes más antiguos, el Golem, sabía más que los demás, pero no lo suficiente. Uno de sus compañeros, que era el padre de Tizok, fue uno de los mejores líderes Tarumara que había tenido la raza. Falleció debido a una explosión causada el 11 de abril de 1999. Su único hijo, Tizok, fue el único sobreviviente de la explosión. Pasando la mayor parte de su vida en la ciudad solo, Tizok, a la edad de 23 años, logró ir a la Sierra Tarumara para vengarse de una tal bruja. Usando una armadura de fibra de carbono y diamante para derrotar a la bruja, su intento para deshacerse de esa tal bruja fue un intento muy fatal para todos los Tarumaras. Haciendo el terremoto más grande de la ciudad, causando graves daños colosales en todo el mundo, a Tizok se le busca por todos los daños que ha hecho desde ese incidente. Yo digo solo una cosa, busca a Tizok. Avísale de lo que está por venir. Es peligroso. Es un Tarumara muy poderoso. Pero nos salvará una última vez. Es un Tarumara muy poderoso. Gracias.